Regresamos, regresamos en la entrevista con Manuel Narváez Navarro, el Bora, como le decía yo, el más joven de los candidatos al Senado de la República, pero además el único santiaguense en esta contienda, Manuel Narváez, que es candidato del Partido Revolucional Institucional al Senado. Y bueno, estamos hablando, Manuel, de cuando vas y tocas. La gente qué es lo que quiere, qué es lo que les dice. La gente está bastante alegre, es un encuentro muy muy bueno, la gente nos ve con gusto, porque ven gente nueva, gente que trae vitalidad, gente que trae energía, y sobre todo que quieren las cosas diferentes. La gente dice que está cansada de los mismos de siempre, que nomás cambian de puesto, cambian de partido, y el resultado para Nayarit es el mismo, no hay ningún beneficio. La gente quiere legisladores que vayan y representen Nayarit como debe ser, de una manera digna, pero también que esa tarea legislativa se convierta en beneficios para la sociedad Nayarit. Que vayamos juntos con ellos, de la mano, del brazo, del hombro, a tocar puertas, para que se conviertan en beneficios. Beneficios para la familia Nayarit, beneficios para el campesino, beneficios para el estudiante, beneficios para las jefas de familia, para el trabajador, beneficios para todos. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que los senadores vuelvan y regresen a donde volvieron a pedir el voto, donde fueron algún día a pedir el voto y decirle, aquí estoy, muchas gracias por tu voto, gané, pero sobre todo que lleguen con algo en las manos. Es decir, estos beneficios hay para ti, hay para tu familia, y hay para Nayarit. Hablábamos de que ya te has sabido deslindar de lo que era la vieja política, que todavía andan por ahí en diferentes partidos, a lo nuevo que traes en esta ocasión el PRI, ¿no? Mejor dicho, la gente ha deslindado y ha deslindado bien y vio que quienes hicieron mal dentro del PRI, quienes no cumplieron con sus responsabilidades, quienes cuando estuvieron hicieron un mal uso de esa responsabilidad, de esa embestidura y quienes no supieron brindar la confianza o responder la confianza, se fueron. Bueno, se fueron y hoy están en otros partidos queriendo ocupar cargos, queriendo estar presentes y volver a intentar ganar la confianza de la gente. Y la gente sabe bien que cuando estuvo alguien en esa responsabilidad y ahora anda en otro partido, la gente sabe bien que cuando estuvo alguien y ahora anda en otro partido no le cumplió la sociedad. Quizá porque no terminó su encargo y lo dejó por ahí pendiente, olvidándose de la responsabilidad y los compromisos que uno genera cuando pide el voto. La gente ha sabido bien que quienes no cumplieron, que quienes no supieron hacer bien su responsabilidad, quienes cuando tuvieron la oportunidad no sirvieron al pueblo y más bien se sirvieron de él, se han ido a otros lados, se han ido a otros partidos. Y quienes estamos hoy, qué ironía, los más limpios ahora somos los del PRI. Quienes estamos hoy en el PRI representando, somos gente nueva, gente joven, gente que trae las manos limpias, la conciencia tranquila y la voz completa para poder ir a exigir las cosas. Y no ir a exigir con nexos o con convenios que tienes a nivel nacional, no ir a exigir lo que la sociedad nayarita quiere, lo que la sociedad nayarita exige y lo que la sociedad nayarita busca en una responsabilidad o en un representante legislativo a la más alta tribuna de la nación. En este fondo. Ani, Ani Porras en la Liga Telefónica. Ani, buenos días. Sí, buenos días licenciada. Pues nada más aprovechar este momento que siempre me brinda para felicitar con mucho cariño a Manuel y desearle todo lo mejor, decirle que no se detenga, que siga adelante. Y hasta ahorita, pues, es la fórmula que demuestra en la unidad, compañeros, tanto él como Yasmín, y la verdad los felicito. Los felicito, Manuel, sigue adelante. Échale muchas ganas, hijo. Muchas, muchas gracias, Ani. Tú sabes el cariño y el aprecio que te tenemos, no solamente en lo personal, sino también el cariño que te tiene la gente de Santiago, la gente de todo tu distrito, la gente de todo el municipio, que cuando tuviste una responsabilidad lo hiciste y lo hiciste bien. Ahí vamos a estar, cuentas con el apoyo de mi familia. Y la verdad, Manuel, se dice fácil, pero lo bonito es el gran cariño que se lleva uno cuando toca las puertas, que tanto se reclaman cosas buenas como malas y hay que aceptarlas porque nadie es perfecto, solamente Dios, hijo. Y yo te digo que le eches muchas ganas, hijo. La moneda está en el aire, dirán mil cosas, hay unos que ya se sienten ganadores, pero la última palabra la va a tener la gente el día de la elección. Usted siéntase seguro, como siempre lo has hecho hasta ahorita, actuando con una responsabilidad, que muchos ya quisieran estar en tu lugar, Manuel. Aprovecha y disfruta esto porque para mí hasta ahorita es la mejor fórmula porque siempre andan unidos tú y tu compañera de fórmula como es Yasmín. Y eso en ningún otro lado lo demuestran porque cada quien anda por su lado. Y la fórmula del PRI es la mejor y demuestra la unidad. Son jóvenes y sé que van a hacer mucho por Nayarit, van a hacer mucho por nuestro México y no hay más que pudiendo venga. Así que échale ganas, Manuel. Y como te digo, no te canses. Nunca te canses de hacer el bien porque lo mejor de respuestas te las va a dar la gente con un gran cariño, con un abrazo. Ahí va, te dice más un abrazo que mil palabras. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Un abrazo y un saludo a tu radioescucha. Y nuevamente gracias y saludos a Elías. Hasta luego. Gracias, Ani. Ani Porras, que fue diputada. Muy querida, por cierto, y con mucha gente que la aprecia y sabe del buen trabajo que hizo. Bien. Manuel, ¿qué le decimos a la gente finalmente? ¿Tú qué le dices? Ya hablamos de eso, de que la gente tiene la ventaja contigo de que te va a ver por las calles, cosa que no pasa con casi ningún político. Pero, ¿qué le decimos a la gente finalmente? ¿Cuál es la propuesta central? La gente le pedimos, sobre todo a Norte Santiago, que vea en nosotros la oportunidad de un santaguense que lleve en todo el nombre del municipio a lo más alto de la nación, que vea en mí un representante, que traiga ganas de hacer las cosas bien, un representante joven, nuevo, con energía, con vitalidad, que va a buscar siempre oportunidades para los chavos, para los jóvenes, oportunidades para que puedan acceder a una carrera universitaria, oportunidades de empleo, para que los chavos puedan conseguir un negocio propio, que haya por ahí, toquemos puertas para bajar un recurso y tengan acceso a créditos que les dé, un negocio propio, y si ya tienen negocios, que lo obtengan un poquito más de amplitud, jóvenes emprendedores que traigan ganas de hacer las cosas. Junto con José Antonio Amit, traemos por ahí la idea de los matrimonios jóvenes, darle la oportunidad para que tengan acceso a la vivienda, tengan, llámese piso, llámese techo, o cuartos adicionales, un apoyo que les llegue y sepan hacer bien y emprendan a partir de ahí un matrimonio nuevo, y sobre todo con certeza y seguridad social. Para las madres de familia, para las jefas de casa, el apoyo constante, que tengan seguridad social, que puedan acceder, igual, a créditos de vivienda, a créditos de negocios propios, negocios nuevos. ¿Por qué? Porque ellas son el sustento, porque ellas son quienes administran los recursos, quienes administran los bienes, y cuando hay tranquilidad en la cocina y en la sala de tu casa, hay tranquilidad en todo un ambiente social. A las personas de campo, y lo digo porque soy gente de Santiago, soy, y el día de la elección lo van a ver, soy el único que va a votar en Santiago, es algo, y somos gente que sabemos lo que es el campo, que cuando va al campo, le va bien al campo, les va bien a todos, y es la hora de que cada año, cada temporada ya no pasen, la angustia, o la forma como cada año, cada temporada pasa, es la hora de darles certeza, darles ayuda, ayuda a la hora de sembrar, a la hora de cosechar, y sobre todo, a la hora de vender, llámese comercializar, es algo que ya se tiene, porque en Santiago son netamente agrícolas, netamente campesinos, y es algo, que si tienen un representante popular, de Santiago y de la zona norte, van a tener un representante popular, apegado a la forma de vida, de un habitante de la zona norte, que se llama el campo, y lo agrícola. Bien, pues antes de concluir, me decías que vas bien en los números, ¿no? Van muy bien. es gente que va muy bien la cosa, el sentir, el palpar, se habla mucho, se dice de encuestas, de que una encuesta y otra, es un antecedente, las encuestas son fotografías, del día a día, la verdadera encuesta, se tiene en la calle, se tiene en el sentir, de la población, se tiene, en lo que emite, la opinión de la población, se tiene, en cómo te aceptan, cómo te reciben, y cómo ven, a dos jóvenes nuevos, dos jóvenes limpios, dos jóvenes con ganas de trabajar, que no traen, ni están relacionados, con ningún tipo, de malicia, que traen ganas de hacer las cosas bien, y sienten, y ven, la nueva forma, de hacer las cosas, tanto a Guillermo Garín, como a Manuel Narváez, el bueno. No, pues gracias por haber estado aquí, Manuel. ¿Eh? Ahorita, ahorita recibimos la llamada, agradezco a Manuel Narváez, gracias por haber estado aquí. Un saludote, un saludote al licenciado, un saludote a todo tu auditorio, un saludote a todo Santiago, te den la oportunidad, la oportunidad, de que un santaguense como ustedes, un santaguense hecho y derecho en Santiago, que ustedes saben dónde viven, dónde están, dónde encontrarlo, esté representado a todo un municipio, que lo merece. Santiago.